Música Bueno, aquí estamos en la zona de Valle Estero, el campo mío está entre Morris y Valle Estero, pero estamos zona Valle Estero. Y acá es mixto, hay tambo y se hace agricultura también, la verdad. Y el tambo es un tambo de vacas encerradas. Todo encerrado, la vaca, las vaquillonas, la ternerada, todo, todo encerrado. Eso es el tambo. Y la agricultura, bueno, se hace prácticamente una buena parte siembra directa, lo que se mueve en un lote que se mueve con paratil, se mueven con herramientas que no muevan mucho la tierra y no rompan cobertura y se hace enormemente directa y nosotros tratamos de trillar una buena parte de nosotros y se hace hacer algo con terceros y tenemos picadora para hacer el picado para el tambo, que bueno, la picadora, si normalmente no hacemos picar con terceros, hacemos todos nosotros. Y la agricultura se hace con una rotación, tratamos que sea muy prolija y aparte de eso, la agricultura es la segunda campaña que vamos a hacer porque antiguamente lo dedicábamos únicamente al tambo y como por el precio de la leche que bajó mucho, nos hemos dedicado a la agricultura, así que es la segunda campaña que vamos a hacer. Este tractor es un Pauni 500, tiene un espejo que lo usamos para pisar el silo y desparramar el silo porque hacemos silo puente y cuando no trabaja con un espejo, él trabaja con tareas pesadas. Tenemos una sembradora Nande que se siembra él, aparte de eso, bueno, es un tractor de mucha fuerza cuando tenemos problemas para tirar algo, esas cosas, es un tractor que se usa para hacer trabajo muy pesado. Y tenemos Pauni 250, tenemos un 230, tenemos un 250 simple, tenemos muchos Pauni, la verdad, y es un tractor de mucha fuerza, es decir, todo lo que uno le ponga es muy difícil que no te lo saque, es decir, se te enterró una cosechadora, se te enterró una sembradora o algo que sea complicado, vos le pones él y otro tractor más y lo saca siempre, la mayoría de veces lo saca solo, entonces un tractor que normalmente acá tenemos mucho problema de piso, al tener mucho problema de piso, si vos no lo sacas, apenas lo pusiste una vez, normalmente lo que está atrás enterrado se entierra más, entonces hay que buscar un tractor que tenga mucha fuerza, que tenga mucho agarre y lo saca fácil, este tractor lo saca fácil. ¿Qué lo hace particular? Bueno, es un tractor que tiene aire acondicionado, tiene mucho confort, es más barato que otro tractor de la misma potencia, es muy barato arreglarlo, porque un tractor, si hay que reparar algo, es barato, porque la verdad que es barato, conseguimos los repuestos en cualquier lado, y tiene Kumi, que es un motor espectacular, la verdad que... Y siempre la relación nace por el Carlos Conforti, a él lo conozco desde hace muchísimos años, y de ahí bueno, hicimos contacto con Comercialo Pauni, y de ahí seguimos el trato con él, es más fácil hacer el negocio, sinceramente me siento muy cómodo con hacer los negocios con él, si uno necesita algo, enseguida están y trata de solucionar el problema, no, no, estamos muy conformes con Pauni, con Comercialo Pauni, estamos muy conformes, la verdad. ¡Gracias!